Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Buenas tardes Señor, gracias Padre Por este tiempo Por este tiempo que Tú nos brinda en cuanto a poder oír Tu palabra Que sea Tu palabra quien nos enseñe Que el Espíritu Santo nos ministre Que podamos estar con nuestros corazones abiertos, dispuestos Dios y que Tú seas el Maestro Dios Enséñanos Tú la verdad en cuanto a lo que Tú tienes para con nosotros Señor, te pedimos que Tu nombre sea glorificado en esta tarde Dios, a través de la exposición de Tu palabra En la alabanza, en la adoración Dios, y que Tú sigas perfeccionando Tu obra En quienes somos cristianos Y en quienes no Que hagas una obra genuina Dios, que es la que necesita todo ser humano Aquella obra Que solamente Tú puedes hacer en Tu poder y autoridad Dios Gracias por todo Cristo Pedimos que nos ayude a estar atentos Y que Que sea Tú quien nos enseñe en esta tarde Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos en la primera carta de Juan Estamos en el capítulo número 5 Y Los versículos del 6 al 12 Vamos a tomar lectura Hemos Expuesto Del 6 al 8 Pero para tener un poco el contexto Este pasaje lo estamos dividiendo en tres partes Y dice en el versículo número 6 Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu El agua y la sangre Y estos tres concuerdan Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios no tiene No tiene la vida Y a modo recordatorio como siempre cinco minutos O unos minutos antes de Seguir en continuidad con la exposición de los versículos del 9 y 10 Es importante ver que dijimos que íbamos a dividir este pasaje en tres partes Que yo creo que se puede dividir perfectamente Y el mismo pasaje nos permite a ello Y estos siete versículos dijimos que los versículos del 6 al 8 Nos está enseñando del testimonio de Dios O el testimonio de Jesucristo y su persona El versículo que vamos a ver en esta noche El 9 y el 10 Habla de las razones por las cuales Deberíamos de aceptar el testimonio De Dios acerca del Hijo Y posteriormente los versículos número 11 y 12 Las consecuencias de aceptar el testimonio Y esta es una manera donde nosotros podemos dividir y a la misma vez poder comprender en su totalidad Lo que nos están enseñando estos versículos Pero ya hemos visto en esta primera parte Versículo del 6 al 8 Lo concerniente al testimonio de Jesucristo y de su persona Y una de las cosas que yo creo que es importante recordar Algunas cosas que puedo destacar es que la palabra testimonio O la palabra testificar ¿Alguien sabe o recuerda cuántas veces aparecía? Diez veces En la primera carta de Juan Y prácticamente Si nosotros no hablamos Hemos hablado, ¿no? Pero si no hubiéramos O hubiésemos hablado de la palabra testificar Nosotros no comprenderíamos el contexto O sea Debemos de tener detenimiento En apreciar o poder estudiar Lo que la Biblia nos está enseñando Y cuando hay una palabra que destaca Una palabra que nos está enseñando Sobre algo que está exponiéndonos la palabra Necesitamos ver qué es entonces testificar Y la palabra testificar O la palabra testimonio De las 175 veces Que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento Diez veces La encontramos aquí En la primera carta de Juan Pero es en estos siete versículos Donde más ricamente encontramos Esta palabra Así que ¿Qué significa la palabra testimonio? ¿O qué significa la palabra testificar? Porque sin la definición de ella misma Nosotros no entenderíamos El pasaje en sí Y hemos dicho que esta palabra Martus en griego Lo que significa es Una persona que testifica De algo o de alguien Pero donde Hasta el punto de dar su vida Por eso ahí viene la palabra también Mártir De martureo en griego Entonces la palabra que Que nos enseña de testificar O del testimonio Esto es algo tan verídico Que alguien estaría dispuesto Inclusive a dar su propia vida Entonces nos está Dando aquí la riqueza literaria Escritural ¿Verdad? En cuanto a lo que tenemos escrito Que es el Padre Quien está dando testimonio ¿De quién? Del hijo No es su nombre Es Dios Por eso hemos dicho El testimonio de Jesucristo Es su persona En estos versículos que estuvimos Estuvimos viendo Pero También tenemos que dar la interpretación Y la hemos dado ya también A lo que es el agua y la sangre Nota como el versículo Dice el versículo número 6 Dice el versículo número 6 Está Jesucristo que vino Mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Entonces nosotros De las cuatro interpretaciones Que se le ha dado A esta calificación La que mayormente Le está dando la iglesia Y la que los antiguos Dieron siempre En cuanto a este punto Prácticamente Se basan en cuanto A lo que estamos viendo Y entonces nosotros Vemos que el marco histórico Nos enseña Que estaban dos Tipos de gnosticismo Los gnósticos Llamados los Docetistas Que estos negaban La verdadera humanidad De Cristo Y luego estaban Los cerintos Que estos negaban Que verdaderamente Jesucristo Fuese Dios Y hombre A la misma vez Desde que Es bautizado en el Jordán En el agua Hasta que va a la cruz Ellos decían que bien Que Jesús Había recibido a Cristo ¿Verdad? En el bautismo de agua Pero que cuando está En el huerto del Gesemaní Antes de morir en la cruz Y ahí es donde está hablando De sangre Al agua y la sangre Entonces como que Cristo ellos Enseñaban los gnósticos Que abandona el cuerpo De Jesús Y Jesús es Quien muere solamente En esa cruz ¿Verdad? Entonces por eso Es el agua y la sangre Esta es la mejor interpretación Sobre ella estamos tratando La primera carta de Juan Y este es el marco histórico Por eso digo Cuando estudiamos una carta Un libro Debemos saber A qué se refiere Cuándo fue A quién le escribe Por qué motivo Todo este tipo de cosas Estudiamos antes Y la hemos estudiado Tuvimos varias clases Presentando lo que es El marco histórico De la primera carta de Juan Para poder concluir Y apreciar Lo que nos va a enseñar Posteriormente El apóstol Juan Así que Juan Está aquí refutando A tales gnósticos Y Juan defiende Este principio En base a lo que La Biblia enseña Y lo que Juan dice Es Jesucristo Es 100% Dios Y Jesucristo Es 100% Hombre No solamente Vino mediante agua Sino mediante agua Y sangre Así que Juan defiende La doctrina Del Dios Hombre Y tenemos que entender Y hemos dicho Que no son dos personas Es una persona Con dos naturalezas Y esto Yo creo que es importante Que tengamos esto nuevamente Como un matiz O un recordatorio Algo que Que recordemos ¿No? Porque es que esto A veces es algo Que se confunde O pudiéramos nosotros No tener esto muy concluido No estamos hablando ¿Verdad? En este caso aquí Como bien nos está enseñando La apología de Juan De dos personas Estamos hablando De una Pero sin embargo Con dos Naturalezas Y esto es lo que Los gnósticos Negaban Enseñaban que sigue Ellos enseñaban Que Jesús Era el hombre perfecto Juan le refuta Y dice No solamente Es el hombre perfecto Es el Dios Perfecto O el perfecto Dios Y esto A nuestra exposición Es algo que tenemos Que tener siempre firme Como algo que nosotros mismos Podamos tener No solamente como entendido Sino también poder transmitir A quienes Dios nos permita Que le hablemos De dicha doctrina Así que el Padre Y el Espíritu Santo Testifican del Hijo Y su persona Y lo que Juan dice Y lo que Juan quiere defender Es que Cristo Murió por nuestros pecados Él fue la propiciación Por nuestros pecados Y Juan dice No solamente por los nuestros Sino por los de todo El mundo Eso es bueno Que lo sepamos Cristo Murió Por todo El mundo Y ¿Quién muere en esa cruz? El Dios Hombre Jesucristo Y eso es lo que Hemos dicho En alguna otra ocasión Es lo que define Lo que se le llama La unión hipostática ¿Verdad? Son dos naturalezas Inseparables Decir que Dios Muere en la cruz Solamente Como el Dios Espíritu Eso es blasfemia Dios es inmortal A Dios no le puede matar nadie Pero eso es precisamente Este misterio Que Pablo también enseña A Timoteo Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Querido en el mundo Y recibido arriba En gloria Este es el misterio De la piedad Que Pablo enseña A Timoteo Pero por donde empieza Dios fue manifestado En carne Y aquel verbo Fue hecho Carne ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que Reconocer Y enseñar Que quien muere En la cruz Es Jesucristo Es el Dios Hombre Jesucristo Es 100% Dios Y 100% hombre Entonces no hay manera Alguna ¿Verdad? Que nosotros digamos Que solamente Quien muere en la cruz Es Jesús Y no Dios El Dios hombre Muere en la cruz Y esto Aunque parece Que entendemos Muchas de las veces El otro día Hablaba con una persona Y es cristiano Y yo estoy convencido Y sin ninguna duda Pero tenía un dilema En este punto Esto tiene que ser Algo concluyente Firme en tu vida Y en mi vida El Dios Hijo Como el Dios Hijo Si no se hubiese encarnado Nunca hubiese muerto Porque Dios Hijo Era Espíritu Igual que el Padre El Espíritu Santo Pero en la encarnación De Jesucristo Cuando Jesucristo Muere Muere como el Dios Hombre Es más En el cielo Está como el Dios Hombre El Cristo Glorificado Jamás nunca Dejará Jesús De tener esa naturaleza Humana Y eso es importante ¿Verdad? Por eso esa unión Hipostática No se pueden separar Las dos naturalezas Y esa es la riqueza Que nosotros tenemos Que tener como Como firme Y como un gran privilegio De lo que el Dios Hombre Ha hecho por nosotros En la cruz Cristo Dice Pablo Cuando escribe a los Corintios En su primera carta Capítulo 15 Versículo número 3 Cristo murió Por nuestros Pecados Cristo el Mesías El ungido El Dios encarnado Y ahora En la última cena Con sus discípulos En Mateo También Nosotros podemos Encontrar Que dice Que esta es mi sangre Que es derramada Para el nuevo pacto Para remisión De los De los pecados Agua y sangre En el bautismo de agua Jesús se identifica Con toda la raza humana En la sangre Nosotros vemos Que le está dando Aquello que realmente Seríamos nosotros Redimidos Para ser comprado Con precio de sangre Dice el apóstol Pedro Y bajo esa sombrilla O esos puntos Que nos están enseñando Aquí El apóstol Juan Es que nosotros Seguimos en continuidad Viendo Lo que nos sigue enseñando Los versículos Número 9 Y versículo número 10 Que es el que queremos De manera un poco Clara y concluyente Exponer en esta noche Dice Si recibimos el testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Versículo número 8 Perdón 9 estamos Porque este es El testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su hijo El que cree En el hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca De su De su hijo Estamos en este Segundo punto Versículo número 9 Y 10 Donde hablamos De las razones Vamos a hablar Dos razones Por las cuales Nosotros deberíamos De aceptar El testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su hijo O sea Acerca de Jesucristo Del Dios Hombre Y nosotros Tenemos razones Y motivos Para aceptar Ese testimonio Entonces nosotros Vamos a ver En esta noche Dos de esas razones Y aunque nosotros Vemos que hay Varias razones Por la cual Debemos de creer Que Jesucristo Es el hijo De Dios O Jesús De Nazaret Es el anunciado Por los profetas Era el Mesía Era quien hablaba A los profetas Del antiguo testamento Nosotros tenemos Motivo para creer Esta gran verdad Primeramente Porque el que Está dando El testimonio Acerca de su hijo ¿Quién es? El padre Y yo no sé Cuánto es el peso Que esto tiene para ti Pero Dios El padre Está dando Testimonio ¿Te imaginas? Acerca de su De su hijo Ya hemos visto Que en el cielo El padre El hijo Y el espíritu santo En la tierra El espíritu Al agua Y la sangre Dice estos tres Que hacen Están en desacuerdo Concuerdan Y dice Y estos tres Son cuánto? Uno Y ahí nos enseña Verdad Nuevamente En otros muchos pasajes La doctrina De lo que es El dios trino O la trinidad Un solo dios Tres personas Cada uno con su persona Y su personalidad Pero un solo dios Y ahí vemos también Como Juan hace Defensoría Y usa esta apología En defensa de los gnósticos Para ver que esta es una gran verdad Que Dios está brindando A toda la humanidad Y que Dios el padre Da testimonio del hijo Y que el espíritu santo Da testimonio del hijo Y porque Dios está dando Testimonio Acerca de su hijo Esto debe de ser Algo tan convincente Que nosotros Tengamos como Asegurados Aferrados a esta gran verdad Es Dios Quien nos lo está diciendo Ahora yo creo que es importante Pensaba antes también Una de las cosas Que debemos tener en cuenta Es que Dios En cuanto a su carácter A su naturaleza A su ser A su esencia Hay tres cosas Que no puedo hacer Y aun cuando Dios Es omnipotente Y significa que todo lo puede Eso no quiere decir Que él haga todas las cosas Él ha decidido En su propio ser Porque va en contra De su naturaleza Tres cosas Que la Biblia define Bien claramente Y que nosotros Como cristianos Deberíamos de saberlas Que Dios jamás Las va a hacer Y hay tres Una de ellas Cuando Pablo está enseñando Aquí a Timoteo En segunda de Timoteo Vamos a leer por un momento Capítulo número 2 Versículo número 13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel Pero mira lo que dice después Hablándonos de Dios Él no puede negarse así Mismo La primera cosa Tres cosas Que la Biblia nos enseña Que Dios no puede hacer Es que Él no puede negarse así Mismo Esa es una Gran noticia ¿Verdad? Por eso es que Dice que todo El que viene a Él Él no le echa Afuera Y todo aquel Que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios Dice que Él es Quien perdona Él es quien obra Él es quien salva Él es quien redima Así que esto es algo Así que esto es algo que Dios No puede hacer Pero hay otra cosa Que tampoco Dios puede hacer Vamos a Santiago Capítulo número 1 Versículo número 13 Dice Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede Nuevamente nos encontramos Aquí con esta Calificación en cuanto a Dios No puede ser Tentado por el mal Ni Él tienta A nadie Así que tenemos dos cosas Dios No puede negarse A sí mismo Es imposible ¿Verdad? Y Dios No puede Tentar a nadie En cuanto al mal Ni Él ser tentado A la misma vez Por Él Por el mal Pero aquí nos confirme A nosotros Esta tercera cosa Que Dios no puede hacer Y es la que Pablo También nos está enseñando En Tito Cuando escribe a Tito En el capítulo Número 1 Versículo Número 2 Bueno En esta salutación Al principio Dice Pablo Sirvo de Dios Y apóstol de Jesucristo Conforma la fe De los escogidos de Dios Y el conocimiento De la verdad Que según la piedad En la esperanza De la vida eterna La cual Dios Que no Miente Esta es la tercera cosa Que la Biblia nos enseña Que Dios No puede Hacer Dios Dios no puede mentir Dios no es hombre Dice En Número 23 Versículo número 19 Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Dios no dijo Y no hará No habló No lo ejecutará Lo que nos está enseñando La misma cosa de Dios Así que Dios No puede negarse A sí mismo Debería saberlo Si lleva tiempo en Cristo Tres cosas que Dios Nunca va a hacer Él mismo Nos lo enseña En su palabra Dios no puede ser Tentado por el mal Y tampoco Por tanto Tentar con el mal Y Dios No puede mentir Ahora nosotros Aquí estamos hablando De que Dios Es el que testifica Acerca de quien De su hijo Entonces Yo creo que es importante Que nosotros Tengamos en mente Por eso quería empezar Por este principio Sabiendo Y teniendo bien claro Que Dios No puede Mentir ¿Tú crees esto? Si Dios No puede mentir El padre Está testificando Acerca de quien Del hijo Así que lo lógico Es que nosotros Creamos Lo que el padre Dice con ferniente A quien Al hijo A veces hablamos De la fe Como algo muy profundo ¿Verdad? Pero la fe La fe en cierta manera No es silógica Es muy razonable Hay cosas que son Muy lógicas En cuanto a las cosas De Dios Somos nosotros Quienes tenemos Siempre el conflicto Con el mundo De la fe O con Dios Y su palabra Así que si nosotros Vemos algo Tan evidente Tan sencillo Como una de las cosas Que Dios no puede hacer Que es mentir Porque no querer El testimonio Que Dios Se está dando Acerca de su hijo Que la cosa Que Dios Se está aquí enseñando No que esta carta Es escrita a quien Y esto cambia un poco Todo el panorama Pero sigue siendo La misma esencia De la enseñanza Pero tú y yo Tenemos que tener en mente Que esta cosa Está escrita aquí Para los Que creen Estas cosas Están aquí Para los que creen Y para que los que creen Dice que sepan Que tiene que Vida eterna Así que Juan Nos está enseñando Que aquí Nosotros tenemos Que dar por concluido Y saber que Dios No puede mentir Y si esta prueba Sabes los antiguos Los reformadores Empezaron con esto Y posteriormente Los puritanos Y los más antiguos Ellos Ellos ponían dos marcas Dos diferencias En cuanto a como Poder reconocer A los cristianos En cuanto a como La persona ha creído A Cristo Y decía siempre Que había dos evidencias Había dos grandezas En cuanto a pruebas De que la persona Había recibido El testimonio de Dios Y ellos primariamente Siempre empezaban Por la que es Una prueba externa Y por tanto Si algo es externo Que tiene que ver Con Dios Y su testimonio Es algo objetivo Es como Dios Ve las cosas Las dice y son Esta es una prueba Pero los reformadores Y los antiguos También hablaban Que había una segunda prueba Y una tenía que ver Con la interna Y por tanto De una manera subjetiva Como yo veo Como yo entiendo Como yo estoy siendo enseñado Ahora el orden Que nosotros tenemos que entender Que ellos enseñaban Por supuesto Que siempre tiene que ver Con lo que Dios Dice Esta primera prueba Tiene que ver Con algo externo Y algo objetivo Como Dios dice Como Dios lo ve Como Dios Nos está confirmando Que es el Hijo Sobre quien está Testificando el Padre Sobre el Hijo Y si Dios no puede mentir ¿Por qué no creer Lo que Dios dice Acerca de su propio Hijo? ¿Por qué no creer? Juan está dando Aquí estas evidencias Y aunque como estamos tratando ¿Verdad? Varios domingos con esto Aunque sabemos Que Dios tiene que obrar Esta es una gran verdad Sabemos que el Espíritu Santo Tiene que iniciar una obra Él tiene que convencernos De pecado Yo te puedo asegurar Creo o no me equivoco Que ninguno de los que estamos aquí Y que hemos escuchado El Evangelio de Jesucristo No tiene ningún mínimo De excusa Para resistirte Recibir a Jesucristo Como Señor Y Salvador ¿Sabes? No podemos excusar a Dios No, que Dios haga el milagro Y entonces Como alguno dice Yo me convertiré ¿Tú crees? ¿Qué milagro es el que Dios Quiere haber acabado contigo? Si no es aquello que ya Dios Te está diciendo Quién es Él Y lo que tú eres Porque usar esta manera de pensar Para decir que Dios Cuando quiera que haga Yo me quedo simplemente Sin hacer nada Eso es la justificación De no quererte arrepentir Porque cuando tú te arrepientes Y crees en el Evangelio Las cosas cambian Y Dios mismo exigirá de tu vida Como de la mía Y de cada cristiano Que andemos de manera como Diferente Y ahí habrá una balanza La propia Biblia Nos está enseñando De calcular los gastos Antes de construir la torre Así que el motivo Por el cual La persona que escucha El Evangelio Vez tras vez Y hablamos ya con tiempo Escuchando el Evangelio Y sigue resistiéndose a Dios No es más Que es un rebelde Que no se quiere ¿Qué? Arrepentir Y conocer a quién? A Cristo Todo lo que tú y yo Pongamos tras ello Son excusas Y mira Esto es muy importante Estaba un poco Tratando de hilar esto Con lo que se me vino ahora Dios es quien testifica Acerca de su Hijo Mira De manera lógica Hemos dicho todo el mundo Dios ¿Cómo va a mentir? Dios es Dios Bueno Si eso es lógico Que lo es Porque no resistimos A creer Lo que nos está enseñando Él continuamente Acerca de De su Hijo Y aunque es una gran verdad A ti a mí no nos toca Estar esperando Cuando Dios hace el milagro Nos toca Arrepentirnos Si no no hubiese sido Un mandamiento No sé si lo entendemos El arrepentimiento Es un mandamiento Que Dios da A todos los hombres Y en todo lugar Lo otro Ni lo vas a entender Ahora ni cuando te conviertas Por si te sirve un poco de ánimo Y yo tampoco No Es una obra Es un misterio Es una gran verdad Es un milagro Pero esto no nos puede valer Como una excusa Para no arrepentirnos Al contrario Esto debe de animarnos A decir Señor Yo quiero ser salvo Decíamos el otro día No sé si lo decíamos aquí O afuera hablando Como los antiguos Los puritanos Específicamente Ellos Cuando predicaban Le preguntaban ¿Verdad? ¿Cómo es entonces Si solamente tú crees O vosotros creéis Que Dios tiene a los elegidos O quienes recibirán a Cristo O cómo responderán Los que son verdaderamente salvos Y Dios sabe de antemano Todo este sinfín de preguntas Que a veces nos hacemos ¿Sabe qué es lo que decían Los puritanos? ¿Cómo es que vosotros entonces Invitáis a la gente A venir a Cristo? Y ellos decían lo siguiente Nosotros invitamos A venir a la gente a Cristo Desde el principio De la predicación O sea Empezaban predicando Venid a Cristo Arrepentido Venid a Cristo Arrepentido Venid a Cristo Arrepentido Acude a la cruz de Cristo Era la predicación De los antiguos Y ellos crean La soberanía De la elección de Dios Dice Pero a nosotros Nos toca saber Quién es o quién no es Dice Entonces ¿Cómo sabéis Quiénes son salvos? Si hay gente que se pierde Y solamente de una manera Cuando permanecen Con nosotros en la iglesia O dentro de lo que es El cuerpo de Cristo Tú vienes a Cristo Recibes a Cristo Te arrepientes de tus pecados ¿Verdad? Y si esa es una gran verdad Que tú te has arrepentido De tus pecados Entonces tú permanecerás ¿En quién? En Cristo ¿Hasta cuándo? Hasta el fin Dices Esa era la manera En que ellos predicaban Y enseñaban Tan sencillamente Y eran de los que creían Que tú no te levantas De la silla Si Dios no hace un milagro Pero también decía Vamos a ver el milagro Que Dios ha hecho Cuando tú te levantes Cuando tú te arrepientas ¿Lo entendemos un poco esto? No es complicado Es profundo Pero sencillo Es un milagro Es un milagro Tú puedes resistirte A que Dios haga un milagro en ti Jesús Fue un día A una ciudad Natal suya De muchas personas conocidas Creo que eran Nazaret Y dice que allí No pudo hacer Muchos milagros Dice Por la incredulidad ¿De quién es? De ellos ¿Qué limita El milagro de Dios A tu vida o a mi vida? La incredulidad Tuya y mía Que aun cuando el evangelio Te transmite la fe Para que tú creas en Cristo Porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Tú mismo Te pudieras Resistir A no arrepentir No le encuentro Tanto al día Digo Veo más Un conflicto De resistirme A arrepentirme Tener esto como una excusa Para que solamente Cuando Dios haga Eso lo verás después Si Dios lo hizo o no Pero el llamado Del arrepentimiento Está en imperativo Siempre que Dios Manda arrepentimiento ¿Sabe cómo viene el verbo? Imperativo ¿Sabe qué es lo que significa Algo imperativo? Es un mandato Por tanto hay que Obedecerlo ¿Y cómo? Urgente Presente Continuo No hay No hay ese laxo de tiempo Que nosotros decimos No, no A ver si algún día Me toca la lotería Con Dios no es así Ya Dios envió a su hijo A morir Por nosotros Si tú y yo Hemos escuchado el evangelio Bueno Y lo escuchamos Y seguimos escuchándolo Creo que todos los días De manera continua Así que ¿Qué es lo que impide Que tú te arrepientas? La incredulidad Tu oposición a Cristo Eso tiene terribles consecuencias Es lo que nos enseña También la Biblia Así que Me gustaba Pensando un poco Lo que enseñaban Los reformadores Y los Posteriormente A ellos los puritanos Más al tiempo nuestro Más pasado también Pero más posterior A los reformadores ¿Cómo ellos veían Estas pruebas? Y yo creo que es importante Y sobre ello Quiero simplemente Hablar un poco Porque creo que El contexto mismo Nos está llevando a ello A lo que nos está enseñando aquí El mismo apóstol Juan Así que primero Vamos a ver La parte que es externa La que Dios dice Acerca de su hijo ¿Cómo Dios lo ve? La parte objetiva Lo que Dios dice Acerca de Cristo De su propio hijo Y Dios es un Dios Que no puede mentir Hemos dicho Así que si recibimos El testimonio de los hombres Dice aquí Juan En el versículo número 9 Del capítulo número 5 Mayor es el testimonio De quién De Dios ¿Por qué? Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de quién De su hijo Ahora Juan Nos está enseñando Que el testimonio Que hemos estado considerando Con anterioridad Es el testimonio Que Dios mismo Y el Espíritu Santo Acerca de Cristo Hemos visto El versículo 7 En cuanto Cómo testifican El cielo Hemos visto Es el Padre El Hijo El Espíritu Santo Hemos visto La tierra Es el Espíritu Santo El agua La sangre Hemos visto Como estos Están totalmente En mutuo acuerdo Estos tres concuerda Dios es uno Ahora lo que Juan dice Bueno si sabemos Un poco las costumbres Leer el libro De Deuteronomio O el libro De Levítico Muchos de estos libros Que a veces parece Que nos son pesados Es muy importante Para entender Muchas cosas El Nuevo Testamento Para tú definir Bien lo que está Enseñando aquí Juan En cuanto al testimonio Si tú no lees O sabes O Dios No sabemos Las leyes En cuanto acerca Del testimonio De testificar ¿Sabe que eso Se encuentra En el libro De Deuteronomio ¿Lo sabe ahí? Hay leyes De cómo se tiene Que testificar Y uno puede ver Conforme va uno Estudiando este pasaje Cómo Juan Está usando Este pasaje Para decir Bueno Os voy a poner La manera lógica Para que lo podamos entender Y cuando esto es lógico Y entendible Entonces pasamos A la manera divina Y no hay diferencia Es más Si recibimos El testimonio De los hombres ¿Verdad? De una manera Lo creemos Es coherente ¿Cuánto no más El testimonio De quién? De Dios Vamos por un momento Al libro de Deuteronomio Y vamos a ver Qué leyes había En cuanto al testimonio O al testificar Capítulo número 17 Tanto en el ámbito natural Como en el ámbito también En cuanto a leyes Y es lo que Juan Atribuye aquí también A Dios ¿Tú crees que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Está usando Lo que son A veces aparece El Padre y el Hijo A veces el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Testificando del Hijo ¿Por qué dos o tres personas? Bueno En cuanto a las leyes naturales En Deuteronomio Capítulo 17 En el versículo número 5 Y versículo número 6 Entonces sacarás a tus puertas Al hombre o la mujer Que hubiera hecho esta mala cosa Sea hombre o mujer Y las apedrearás Y así morirán Por dicho de dos o tres Testimonios O por dicho de dos o tres testigos Morirá el que hubiere de morir No morirá por el dicho De un solo testigo Así que esto nos ayuda a ver Por qué Juan Está haciendo aquí hincapié En cuanto a dos o tres Aquí mismo donde estamos En Deuteronomio En el capítulo número 19 Versículo número 15 El título que la Reina Valera del 60 Nos da es Leyes sobre el testimonio Y en el versículo número 15 Dice No se tomará en cuenta A un solo testigo Contra ninguno En cualquier delito Ni en cualquier pecado En relación con cualquier ofensa Cometida Solo por el testimonio De dos o tres testigos Se mantendrá la Acusación Recordamos lo del Padre El Hijo Y el Espíritu O el Verbo y el Espíritu En el cielo Recordamos también Abajo en la tierra Pero alguien recuerda Cuando en Juan En el capítulo número 8 En la mujer adúltera Jesús está usando precisamente Estos principios En cuanto al Padre y Él Y dice en Juan Capítulo número 8 Versículo número 17 Y versículo número 18 Y en vuestra ley Está escrito Que el testimonio De dos hombres Es Es verdadero Mira lo que dice Yo soy El que doy Testimonio De mí mismo Y el Padre Que me envió Da testimonio ¿De quién? ¿Qué es lo que Juan Nos está enseñando En cuanto a la parte externa Y la parte objetiva De Dios? ¿Cómo es esta primera prueba? Primariamente Es el testimonio Que Dios está dando ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo Así que Juan Recurre aquí A la lógica A ver Dice bueno Si el testimonio De dos o tres personas Nosotros creemos Porque es lo que nos enseña Actualmente Es algo curioso Es vigente Los testigos Y los testimonios De dos o tres personas Dice bueno Si dos o tres personas Dicen una cosa Hay que tener un crédito En conforme a ello Pero ¿Sabe qué es lo que dice Juan Entonces En el versículo Número 9 Si recibimos El testimonio De los hombres Lo recibimos Por dos o tres Testigo Mayor es el testimonio De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado ¿Acerca de quién? Acerca de su Acerca de su Hijo Entonces yo creo Que esto es algo Que nos está aquí Tratando De hacer entender Juan De una manera Donde no tenemos Ninguna excusa Esta es la parte externa Lo que Dios Está diciendo Acerca de su Hijo Y no solamente Es el quien lo está Diciendo Junto con el Espíritu La pregunta misma Que debe de surgir En nosotros ¿Por qué entonces Resistirnos? Si tenemos algo Claro y es entendido Y es muy lógico Que el testimonio De dos o tres personas Tiene peso Cuanto no más El testimonio De Dios el Padre Y el testimonio De Dios El Espíritu Santo Acerca de quién Acerca de Cristo Y si Dios no miente También otra cosa Que hemos visto ¿Por qué entonces No creer lo que Dios Dice acerca de Cristo? Porque lo que Dios Está enseñando Acerca de Cristo Aquí es para Con toda la iglesia Y para todos aquellos Que no formen parte De la iglesia Dios está diciendo ¿Quién es? Cristo Él es el Cristo Él es el Salvador Del mundo Y hemos visto Versículos precedentes ¿Verdad? Él es quien fue enviado Por el Padre En propiciación Por nuestros pecados Dice aquí el apóstol Juan Y no solamente Por nuestro Hablando por los apóstoles Sino por los de todo El mundo Y es importante Ver como Juan Está tratando aquí De que no quede Ningún atisbo De duda O de excusa En cuanto al recibimiento De quién es Cristo ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Si no tienes a Cristo Todavía en tu vida ¿Por qué no estás creyendo El testimonio de Dios? Que es imposible Que Dios mienta Pablo en cuanto A la persona de Dios Que sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Todos los hombres Somos mentirosos Pero Dios Es veraz Creo que inclusive En el mundo secular Aún en muchos incrédulos Tiene la noción Todavía de no llamar A Dios mentiroso Y nosotros Escuchando el Evangelio ¿No creemos El testimonio de Dios Acerca del Hijo? Esta es la primera prueba Que está tratando De presentar aquí Juan Dios ha testificado Acerca de su Hijo Lo hizo En el bautismo en agua Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Lo hizo Cuando fue transfigurado Este es mi Hijo amado En el cual tengo Complacencia Y añade Mateo 17 5 A él Oí Lo ha hecho Continuamente Nos lo está haciendo Aquí nuevamente A modo repetitivo En la primera carta De Juan Dios es quien Está testificando Acerca de su Hijo Así que en base A esta verdad Lo que nos está enseñando Es creer el testimonio De Dios En cuanto a Quien es su Hijo El testimonio de Dios Es quien es su Hijo Eso es lo que Dios Nos está enseñando Y rechazar el testimonio De Dios A la misma vez Mira lo que nos enseña Mismamente Juan Y otros textos Pero Juan Dentro del contexto Donde estamos Dice es hacerle A Dios Que Mentiroso El hombre Tiene una extrema Arrogancia Que pudiera haber Personas Que le hace a Dios Y de hecho lo hay Mentiroso Bueno Hacer a Dios Mentiroso Simplemente Es no aceptar El testimonio Que Dios Está dando Acerca de su Hijo Si tú no aceptas El testimonio Que das Acerca de Cristo Tú le estás llamando A Dios Mentiroso ¿Sí o no? Aquí no estamos hablando De que yo te enseño Tú me enseñes Si es conforme A la palabra de Dios Amén Eso es válido también Es como también lo hacemos Pero lo que estamos enseñando Si es de acuerdo A su palabra Nosotros estamos hablando De parte de Dios Estamos leyendo textos Donde es Dios mismo Quien te dice Quien es Cristo Pero estudiando este pasaje Uno puede ver esta gracia Esta misericordia De que dice Bueno ¿Cuál pudiera ser la excusa? ¿Las leyes? ¿De dos o tres testigos? Bueno Yo testimonio de mí mismo Dijo Jesús Y mi Padre Que me envió De testimonio de mí Ya hay dos En el cielo Pues encuentra el Padre El Espíritu Santo Y el Hijo En la tierra Las manifestaciones De cómo Dios Ha testificado Tenemos la cruz ¿Verdad? Y tenemos Lo que es la sangre Y tenemos Lo que es el agua Tenemos la persona misma De Jesucristo ¿Cuántas son las veces Que Dios En tu propia vida Por medio de su gracia Te está enseñando Quien es Cristo? Y a la misma vez ¿Cuántas son las veces Si no tienes a Cristo? Que tú también En tu arrogancia Y en tu rebeldía Rechaza el testimonio De Dios Acerca de su Hijo Debes de reconocer Que entonces Tú le estás llamando A Dios ¿Qué? Mentiroso Y eso suena Un poco fuerte Pero es Lo que nos está enseñando La Biblia Mira que dice El versículo Número 10 El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su Hijo Si no lo has creído Le estás llamando a Dios ¿Qué? Mentiroso Tú mismo me has dicho Que Dios no Dios no miente Yo he visto aquí Personas que no tienen a Cristo No tienen ningún problema En decir que Dios no miente ¿Cómo va a mentir Dios? Pues esto es lo que Dios dice Acerca de Cristo ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? Si es lo que Dios dice Dice en primera carta de Juan En el capítulo 1 Versículo número 10 También Hablando de que si rechazamos El testimonio de Dios Es hacerle a Dios mentiroso Aquí también nos está enseñando En la primera carta En el capítulo Número 1 Versículo número 10 Dice Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A el mentiroso Y su palabra Dice No está en donde Su palabra No está en nosotros Es como decir Que no hemos pecado ¿Verdad? Cuando Dios dice Que si hemos pecado Y Dios dice Que estamos destituidos De su gloria Como consecuencia Del pecado Igualmente Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A Dios mentiroso Estamos rechazando El testimonio de Dios En cuanto a Cristo Estamos rechazando Lo que Dios dice En cuanto a nosotros Somos pecadores Decimos que no Le hacemos a Dios Que tenemos Bien claro En cuanto a lo que Hemos leído Y nos está enseñando La palabra de Dios En Juan 3.36 Es un pasaje Que estamos estudiando Los domingos En el Evangelio de Juan El que rehúsa Creer en el Hijo Lo que está rechazando Si tú te das cuenta Es que está rechazando El testimonio Directo de quién De Dios Pero acerca de quién Aquí dice el Hijo El que rehúsa Creer en el Hijo Está rechazando El testimonio de Dios Acerca del Hijo Y a la misma vez Por tanto Le hace a Dios ¿Qué? Mentiroso El que rechaza El testimonio de Dios Es un hombre Que le llama a Dios Mentiroso Mira si es importante Lo que los antiguos decían En aquel entonces No, primeramente Vamos a ver La prueba que Dios da Esta es externa Y como Dios dice ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, Dios dice ¿Quién es su Hijo? Dios está dando testimonio Acerca de su Hijo ¿Y de qué manera lo dice? Objetivamente Como Dios dice que es Eso es Dios no puede mentir Porque hemos visto Que es imposible Que Dios Que Dios mienta Que Dios mienta Este es mi Hijo El testimonio fuese Este es mi Hijo En el cual tengo Con Placencia ¿Creéis en Dios? Dijo Jesús En Juan 14 En el versículo número 1 ¿Cree también en quién? Cree también En mí Si creéis en Dios Esto es algo Para los que creen en Dios Pero sin embargo No creen en el testimonio Que Dios dice Acerca de su Hijo No, Jesucristo mismo dijo ¿Creeis en Dios? ¿Cree también en quién? En mí ¿Te encuentras ahí Con un presente indicativo Con un presente imperativo? ¿Creeis en Dios? ¿Cree también? En mí ¿Sabe que ese creer Es un mandato? ¿No lo ves ahí En el tiempo del verbo? Bueno, no Aquí tenemos un profesor Y no lo puede decir Es imperativo Tenemos un presente indicativo también ¿Creeis en Dios? Cree Porque hay personas Que leen fácil Decir yo creo en Dios Pero sin embargo Ellos están llamando a Dios Mentiroso Porque no creen En Cristo Cuando Dios Da testimonio Acerca de quién De Cristo No tienen problema con Dios Lo tiene con Cristo Bueno, tiene un problema Entonces con Dios En toda su esencia Si lo tiene con Dios Lo tiene con el Hijo Si lo tiene con el Hijo ¿Lo tiene con quién? Lo tiene con el Padre ¿Creeis en Dios? ¿Cree también? Nuevamente Es un mandato Por tanto nosotros vemos Que el testimonio Que Juan nos enseña Es de afuera Es externo Decían los reformadores Y puritanos Y esos objetivos Como Dios lo ve Entonces nosotros vemos Que lo que Dios Está usando Para el testimonio De Dios Enseñarnos Acerca de su Hijo Es que Dios Y su palabra Es el medio Por el cual Nos está enseñando Desde afuera En esta primera prueba Es Dios Y su palabra Como Dios Nos está enseñando Cómo es su Hijo O quién es su Hijo Luego veremos El testimonio De dentro Que es el Espíritu Santo Pero el testimonio Primario Es lo que Dios Dice desde afuera De una manera objetiva Acerca de quién es su Hijo Y el medio Es Dios mismo Y su palabra Si vamos por un momento A Juan capítulo Número 5 Lo podemos comprobar Aquí Versículos del 37 Al 39 Tenemos Juan 5 Versículo 37 Al 39 También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Mira lo que dice aquí Está hablando Al ámbito religioso A los fariseos A los escribas Dice También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Nunca habéis Oído su voz Ni habéis visto Su aspecto Ni tenéis su palabra Morando en vosotros Porque a quien Él envió Vosotros Dice que No creéis Recordamos Que Dios Está dando testimonio Acerca de su Hijo Y lo hace Por la palabra Y donde concluimos Versículo 39 Es lo que nos enseña El contexto Escudriñad las escrituras Y porque las escrituras Porque es el único lugar Aquí Hablando aquí A los líderes religiosos Donde ellos podían Comprobar Quien era el Mesías El Cristo El Hijo de Dios Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De quien De mí Como el Padre Testifica Acerca de su Hijo Ellas Dan Testimonio De quien De mí Jesús decía A los líderes religiosos También Si no creéis A los escritos En este caso Hablando de las leyes Del Pentateco Por Moisés Como podéis creer Lo que yo Os digo Si a Moisés Creyerais Dice entonces A mí me creeríais Pero por qué Porque Moisés Está hablando De quien De mí Dios está testificando Acerca de su Hijo Por la palabra Esa evidencia De lo que tenemos Escrito Esa palabra Grafé Queda registrada Es algo visual Y vemos ahí está Escrito Nadie puede excusarse Dios lo está haciendo Otra vez Por eso Lo que nosotros Estamos viendo aquí En cuanto a esta Primera prueba Que es la que viene De afuera Por parte de Dios Y de una manera Como Dios dice En Juan capítulo Número 18 Jesús respondió A Pilato Unas palabras Que creo también Pudieran ayudarnos A entender un poco más Lo que estamos diciendo En el versículo Número 37 Le dijo entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices Que yo soy rey Yo para esto He nacido Y para esto He venido al mundo Para dar testimonio A la A la verdad Todo aquel Todo aquel Que es de la verdad Oye Mi voz Para que vino Cristo Para dar testimonio A No de A la verdad Para eso vino Cristo Por eso Por eso Nosotros debemos De entender Que El testimonio De Cristo Es registrado Por parte De Dios El Padre Y por el Espíritu Santo En todas Las páginas De las Escrituras Dios testificando Acerca del Hijo Y esta es la Primera prueba El testimonio De Dios Esta es la parte Externa Lo que Dios Nos dice Como son las cosas Y debe de ser De esta manera Primariamente Has pensado Juan el Bautista No conocía a Cristo Tú lees En el capítulo Número Uno Del Evangelio De Juan Antes estaba leyendo Un pasaje Y me llama la atención Vamos a leer Juan uno Capítulo número uno El versículo Número veintinueve Vemos que Juan el Bautista No conocía a Cristo Como el Mesías Y precisamente Él creyó El testimonio O por el testimonio De Dios Acerca de su Hijo Imagínate Juan el Bautista Él no creía En Cristo Como el Mesías Y sin embargo Lleva a creer Por el testimonio De Dios Por lo que tenemos Aquí registrado Y dice en el versículo Veintinueve El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Mira lo que sigue diciendo Este es aquel De quien yo dije Después de mí Viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le Conocía Más para que fuese Manifestado A Israel Por esto vine Yo bautizando Con agua También Dio Juan Testimonio Diciendo Vi al Espíritu Que descendía del cielo Como paloma Y permaneció Sobre él Y yo no le conocía Nuevamente Te encuentras con esta expresión Pero el que me envió A bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Y que permanece Sobre él Ese Es el que bautiza Con el Espíritu Santo Y yo le vi Y he dado testimonio De que este Es el Hijo De Dios Es importante ver Que Dios usa El mismo modelo Para todo Y Dios para ti Para mí Está usando hoy La misma gran verdad Lo que él dice Acerca de Cristo Eso es lo que a nosotros Nos importa Y recibir el testimonio De Dios Acerca del Hijo Sabiendo Cuanto menos Lo que hemos reconocido Que es imposible Que Dios Mienta Y si lo rechazamos O no lo creemos Entonces le hacemos A Dios Mentiroso Pero hay una segunda prueba Y esa es más reducida Que también tiene que ver Con la parte En este caso No es externa Es la parte interna Ya concierne a nosotros Y esto no tiene que ver Como Dios Sino ahora es De una manera Subjetiva Como yo veo Como yo creo Como yo pienso Como yo hago Y esto es importante También El orden tiene que ver Con lo que Dios nos dice Acerca de su Hijo Siempre Las cosas comienzan ¿Por dónde? ¿Por dónde comienzan las cosas? Bueno, vamos a Génesis capítulo 1 Versículo número 1 No lo dice muy claro En el principio creo que Todo comienza por Dios Todo comienza siempre por Dios Y aquí estamos viendo también La misma gran verdad Lo que Dios dice Acerca de Cristo Eso es lo que tiene valor Eso es lo que somos llamados A creer Lo que Dios ha dicho Acerca de su Hijo Pero también Ahora vemos también Esta parte Lo que nosotros Recibimos Lo que nosotros tenemos Lo que nosotros Pensamos ¿Cómo concluimos? Y en el versículo número 10 No lo dice El que cree en el Hijo de Dios Tiene Una cosa Lo que Dios está dando Acerca de quién El testimonio Acerca de quién De Cristo Esto es externo Esto es lo que Dios hace Ahora bien Dice la parte interna El que cree en el Hijo de Dios Tiene Ha recibido entonces El testimonio En sí Mismo Dios da testimonio Acerca del Hijo Pero ese no es el fin Y el cometido Si tú no tienes El testimonio De quién Y para eso Tiene que haber Un recibimiento Del Hijo mismo De Cristo Tiene que ser Su persona Recibida en nosotros Miras Es importante Que nosotros Creamos lo que Dios Dice acerca de Cristo Porque cuando tú y yo Sabemos y creemos Lo que Dios dice Acerca de Cristo Es entonces Cuando tú te empezarás A conocer No antes Solo cuando nosotros Empezamos a conocer A Dios Es que nosotros Podemos empezar A conocernos A nosotros mismos Hasta entonces Nosotros pensamos Que nos conocemos ¿Por qué dice En Jeremías Capítulo 17 En el versículo Número 9 Que engañoso Y perverso Es el corazón Del hombre Más que todas Las cosas ¿Quién lo conocerá? Tú y yo Ahí no dice Que tú y yo Lo conocemos Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Conforme a sus Obras Entonces Dios Está diciendo Cómo es tu Corazón Y mi corazón La única solución Es que Dios Nos está diciendo El testimonio del Hijo Ahora bien Nosotros Recibimos el testimonio Del Hijo Que está en la parte interna Como tú y yo Creemos Como tú y yo Vemos esta gran verdad Que Dios Primariamente Vemos otra vez Este orden Dios hace Segundo Tú crees Tú recibes Donde quieras Por toda la vida Y si un versículo Parece que te dice algo Lee el contexto Porque es Dios Que no puede mentir Siempre nos enseña La misma gran verdad Y aquí nuevamente Lo hace Otra vez Así que Como nosotros Estamos recibiendo Juan dice aquí En el versículo Número 10 El que cree En el Hijo De Dios Tiene entonces El testimonio Recibimos entonces El testimonio De Dios Dios nos está diciendo Quien es el Hijo Y nosotros Recibimos El testimonio De Dios Que es recibir La persona De De Cristo Si vamos Al Evangelio De Juan Capítulo Número 14 Hablándonos aquí Jesús Del Espíritu Santo El versículo Número 15 Al 18 Juan nos dice En el 1 de Juan 5.10 El que cree En el Hijo De Dios Tiene El testimonio En sí Mismo En ahí Es una preposición Ahora bien Nos dice aquí Juan En el versículo Número 15 al 18 Del Evangelio De Juan Capítulo 14 Y dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros ¿Para cuánto tiempo? Para siempre Versículo Número 17 El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir ¿Por qué? Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En En Vosotros Versículo 18 No os dejaré Huérfanos Vendré a dónde A vosotros Ese es el testimonio Que nosotros Hemos recibido El Padre Nos testifica Del Hijo Nosotros No recibimos Al Hijo En sí Nosotros Estamos recibiendo Aquí Jesús Nos está enseñando ¿A quién? Al Espíritu Santo Recibir 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 el testimonio Del Padre Acerca de su Hijo Es recibir La persona Del Espíritu Santo Es como nosotros Tenemos al Padre ¿Y tenemos a quién? Al Hijo Y esta es la parte Interna Que nosotros Debemos De recibir Es creyendo Lo que Dios dice Acerca de Cristo Tú no puedes recibir Y ningún ser humano Puede recibir El Espíritu Santo Sin recibir El testimonio Que Dios Ha dado Acerca De su Hijo No se puede Por eso Cuando tú vas a Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Nos dice bien claramente La palabra de Dios Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo Este no es Mío Es como somos cristianos Por el Espíritu Santo Entonces Recibir el testimonio Es recibir La persona Del Espíritu Santo Esta es la parte Interna Que debemos Nosotros apreciar Y es la parte Que nos transforma Entonces Debemos de tener Esto En mente ¿Verdad? Una es la parte Que Dios nos dice Para acabar aquí Creo que Puede quedar aquí No me había entendido Lo que Dios dice Acerca de su Hijo Parte externa Lo que Dios dice Eso es lo que es Dios no es mentiroso Si lo rechazamos No lo creemos Lo hacemos mentiroso Y lo otro Es cuando nosotros Hemos creído El testimonio De Dios Nosotros recibimos En Nuestras propias vidas La vida Del Espíritu La vida Del Espíritu Santo Cuando Hemos creído El testimonio De Dios Así que esto Así que esto es Importante ¿Verdad? Creer lo que Dios Nos está enseñando Con respecto A la persona Del Hijo Si tú y yo No creemos esto Si tú y yo No recibimos El testimonio Es imposible Que en nosotros Pueda haber una morada Para Dios Que estaba Que estaba Un testimonio De quién De su Hijo En Primera de Corintios En el capítulo Número Dos Hay algo que también Creo Pudiera ayudarnos También En el versículo Número seis Primera de Corintios Capítulo número dos Para que lo podamos entender Poniendo un ejemplo Cómo nosotros Podemos saber ¿Verdad? A veces Cómo yo puedo saber Que la Biblia Es la palabra de Dios Esto va muy en paralelo Lo que decimos Para que lo entendamos Un poco Cómo tú y yo Podemos saberlo Una es por la propia palabra Que está escrita Hemos dicho Que este es el testimonio Que da Dios Acerca de quién De Cristo Y lo otro Es por el Espíritu Santo ¿Verdad? El Espíritu Dijo Juan O dijo Jesús En Juan 6.63 Es el que da vida La carne para nada Aprovecha Las palabras que Dios Ha hablado Dice Son espíritu ¿Y son qué? Y son vida Así que nosotros Para poder entender Por ejemplo En el ejemplo De cómo fue escrita La Biblia Literalmente La tenemos Y es algo que encontramos La palabra misma Nos está enseñando Por lo que tenemos escrito Pero El Espíritu Santo Este es el siguiente punto Que nosotros Tenemos que Recibir Y cuando Pablo Escribe a los Corintios En el capítulo Número 2 En la primera carta En el versículo Número 6 Dice Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Dice Que perecen Mas hablamos Sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria A que ninguno De Dios Estos hombres Que hemos visto aquí Siendo sabios Y miraron Dice que No conocieron A Cristo Pudieron tener Sabiduría Pudieron indagar Acerca de la crucifixión Le crucificó Inclusive Y aun siendo sabios Y aun mirando El acontecimiento No conocieron A Cristo Que es lo que Les faltó A estas personas Que nos está enseñando Aquí Pablo A los corintios Versículo Número 10 Hemos leído Versículo Número 11 Porque Quien de los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el espíritu Del hombre Que está en el Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el espíritu De Dios Y nosotros No hemos recibido El espíritu Del mundo Sino el espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que Enseña el espíritu Acomodando Lo espiritual A que A lo espiritual Es el espíritu Santo Quien nos capacita Para entender Los misterios De quien De Dios Aquí te encuentras González Entendido Pablo dirigiéndose Aquí Al gremio De los De los sabios De los que creían Ser sabios Aquí en Corinto Y solamente Es el espíritu Santo Quien nos puede Capacitar Para comprender Los misterios De Dios Así que necesitamos Esta certeza Interna Que proviene Del espíritu Santo Dándonos Testimonio Y enseñando Que Jesús Es el Cristo En primer lugar Que es lo que El Padre Nos ha dicho Y en segundo lugar Que nosotros Somos entonces Por tanto Hijos De Dios Que es lo que Juan nos enseña Jesús es el Cristo Dios lo dice Es el testimonio De él Y nosotros Tenemos que tener Esta certeza Interna Convisión interna Y es cuando Dice también En Romanos Capítulo número 8 Versículo número 16 Dice que el Espíritu Santo da testimonio A nuestro espíritu De que somos ¿Qué? Hijos de Dios Este es el punto Esta es la prueba Conclusiva Que Juan presenta Aquí para los Veraderos cristianos Esto es lo que Nos está enseñando Cómo creer Lo que Dios Dice acerca De Cristo Y cómo recibir Lo que Dios Ha dicho Acerca de Cristo En la persona Del Espíritu Santo Que nos enseñará Nos guiará Y dará testimonio A nuestro espíritu De que entonces Somos Veraderos hijos Hijos de Dios Entonces yo creo Que podemos Dejarlo aquí En este punto Es Saber y entender Que tenemos Estas dos pruebas Que hemos dicho Dios da testimonio La parte de Dios La parte externa La parte interna Nuestra El Espíritu Santo Mora en nosotros Él nos confirma Que somos sus hijos Debemos entonces Primero aceptar Lo que hemos dicho ¿Verdad? La parte de Dios Lo que Dios dice Acerca de Cristo Aceptamos el testimonio De Dios Posteriormente Nosotros disfrutamos Del testimonio Dentro de nosotros Y es por la persona Del Espíritu Santo Le dante un salmo En el salmo 34 8 Dice Gustad Y ved Que es bueno ¿Quién? Que es bueno Dios Nota lo que dice El salmo Dice Gustad Y ved Que es bueno Dios Dios No podemos ver Antes de gustar Antes de probar Eso es lo que nos está Enseñando Juan Dios nos está dando El testimonio del Hijo Probad Creerlo Y entonces Veremos esa vida De Dios ¿Dónde dentro? De nosotros Gustad y ve ¿Qué es bueno? ¿Quién? Dios Necesitamos probar Y posteriormente Veremos Dice en Juan Capítulo 7 Versículo 17 El que quiera hacer La voluntad de Dios Conocerá si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia Pero que dice El que quiera Hacer la voluntad De Dios Conocerá si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia Cuenta Debemos creer El testimonio Y luego estaremos Seguros Aceptamos el testimonio Y lo disfrutamos Dentro de nosotros Por la persona De su Espíritu Santo Y es lo que Juan Nos enseña aquí Y es lo que hemos visto Y es lo que nosotros Podemos ver Por encima Leyendo nuevamente Estos dos versículos Y lo dejamos Si recibimos El testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su Hijo El que cree En el Hijo de Dios Entonces tiene El testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su Hijo Amén Acerca de su Hijo Acerca de su Hijo